Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Corvette Stingray R 2021 y como dice aquí el título, Estética Racing para el C8 bueno, de una manera casi desapercibida, aunque acompañado de sus gemelos de carreras, Corvette mostró este modelo C8 como Pace Car en la carrera de Roda América que ahora anticipa un nuevo paquete estético y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace ya apenas un mes se vio como la compañía estadounidense Chevrolet preparaba una versión actualizada modelo año 2021 de su Corvette modelo C8 con un equipamiento reforzado ahora llega una novedad en este sentido que se muestra casi de manera desapercibida hace unas semanas en el trazado normal norteamericano de Roda América durante la prueba de la categoría IMSA, bueno, un modelo que apareció en las publicaciones de Corvette Racing y que de hecho actuó como el autoseguridad de las carreras hasta ahí todo normal, bueno, lo llamativo de este automóvil es que es un Corvette C8 bastante especial con un aspecto más racing que llevaba el nombre de Stingray R sobre los parabrisas bueno, bueno, se trata de una nueva versión del nuevo Corvette, bueno, parece, según parece así es y es que una filtración del pasado mes de marzo que anticipaba las novedades del Corvette C8 2021 también hablaba de una versión de Stingray R que consistirá como una edición especial o al menos un paquete estético bueno, por ahora lo que queda claro es que a nivel de exterior, a nivel de la sección exterior, este Stingray R lleva una serie de novedades de calado que aportan al C8 un aspecto mucho más cercano al de sus gemelos de carrera, de competición, con los que se ha fotografiado en el famoso circuito normal estadounidense Roda América bueno, esto por ejemplo, esto incluye por ejemplo una franja central en un color en contraste con el mismo estilo del C8R y el logo de Corvette Racing incluido un prominente spoiler delantero con el nombre Stingray R carcasa de los retrovisores en color rojo y un generoso spoiler trasero o alerón trasero, como quieran decirle entre otros retoques, bueno, desde luego con esta versión el aspecto del Corvette modelo C8 mejora de manera bastante considerable, pero ¿qué hay de su parte mecánica? bueno, por el momento no existe información ni ningún indicio de algún tipo de mejora en ese sentido por lo que este Stingray R podría consistir solamente como un paquete estético bueno, tendríamos que esperar a que la marca Corvette de General Motors haga un anuncio oficial para conocer más detalle, aunque en cualquier caso queda claro que estas actualizaciones van a estar disponibles en la versión año 2021 del modelo Corvette C8 aunque no llegaría al menos hasta finales de este presente año 2020 y bueno, con esto me despido, adiós, camifera, chao vamos a ver el primero